¡Gracias por ver el video! Nuestros clientes Global Jet Aviation Ubicanos en el Aeródromo de Morón Airy Power, taller habilitado ANAC Para mantenimiento de las líneas VEL 206, 407, 427, 429, 412 y 505 Líneas Robinson 22, 44 y 66 Y Turbojet Rolls-Royce Para más información www.airypower.com.ar Pampa Metal El sistema de construcción De edificios metálicos Galpones y hangares Con más crecimiento En todo el mundo Ahora en Argentina Pampa Metal Y ahora vamos a esta nota Que le dice a Paula Bredeston Ella es la CEO de GESA ¡Gracias! 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 Paula Bredeston Un gusto entrevistarte Vos sos la CEO de GESA Sí, exactamente Mucho gusto No, gracias a ustedes Por recibirnos nuevamente aquí Nosotros ya estuvimos con Fernando Álvarez Exactamente Hablando de todo este taller Aquí en San Fernando Pero bueno, contame un poco Lo que es GESA Bueno, yo soy la viuda de Fernando Cabrera Actual CEO de la empresa Y bueno, te agradezco que me hayas dado la cámara Para contar un poco cómo nació la empresa Desde sus inicios Fueron en el seno de nuestro hogar De esa época En mediados de 2007 Este... En una de las habitaciones Con un teléfono y un fax Claro Este... Bueno, fue un año muy importante para nosotros Porque también en ese año nos casamos Y este... Y bueno, después Fue avanzando Nació la empresa con... Con este... Con Fernando Y con Carlos Graff Sí Que este... Actualmente sigue en la empresa A cargo de la parte de Pañol Este... Con más de 30 años de experiencia Que tiene Carlos en el mercado Y... Bueno, fue... Nació con un... Este... En casa Luego tuvieron un hangar Acá sobre esta misma calle Eh... Luego se mudaron Hipólito Yrigoyen Eh... Donde se hizo el taller Eh... Aproximadamente hace... Yo estimo de hacer 10 años Por lo menos Y bueno, ahora hace 2 o 3 años Que este... Volvieron acá A San Fernando Hay esta hangar aquí en San Fernando Otro hangar hay que... Otro hangar acá en San Fernando Y vemos mucha actividad Que es importante Al lado de prefectura Sí, sí Este... Este... Hay mucha actividad Y bueno Eh... Contamos actualmente Con un staff De aproximadamente 14... Este... 14 personas Aproximadamente 12 técnicos Eh... Dos administrativos Y todos con... Salvo Graf Que tiene más de 30 años Con un promedio de... De... De trayectoria en el mercado De cerca de 15 años Y bueno Eh... Yo particularmente He sido la... La contadora de la empresa Durante más de 10 años Claro Este... Y bueno Las circunstancias Este... Me llevaron a... A cubrir este... A cubrir a mi marido Lo que hace en la presidencia Este... Y bueno Y apoyar a este gran... Este gran equipo Que está... Este... Que mi marido Supo... Supo juntar Y entrenar Y este... Lo importante Que el legado siga Sí, sí El legado sigue Está... El equipo está entero Este... Estamos con... Con mucho trabajo Con muchos proyectos Y... Y bueno Esperando que... Que nuestros clientes Este... Nos sigan acompañando Hacen invitaciones a esos clientes Eh... Alguna página Decime la dirección de... De la continuación Digamos de la ruta 202 Y Poli Tirigoyen es Y Poli Tirigoyen 1783 Está el taller El hangar está acá en el aeropuerto De San Fernando En la casa matriz Y... Al lado de Junta Prefectura Está el hangar Está el hangar Después este... Bueno Estamos en las redes En Facebook En... En Instagram Y mantenimiento De todo tipo Helicópteros pequeños Y de gran porte Sí, sí, sí Mantenimiento Este... Motores Eh... Estamos trabajando mucho En Chile En Paraguay Próximamente en Uruguay Estamos trabajando Para una habilitación Este... Y bueno Y este... Seguimos enteros Tratando de mantener El legado De... De Fernando Cabrera De Fernando Cabrera Sí Que supo... Todo esto que él supo conseguir ¿No es cierto? Totalmente Paula Bueno Un gusto Haberte conocido Y entrevistado Y no va a faltar La oportunidad Para hacer Otras entrevistas Cuando quieras Te agradezco Te agradezco Por la cámara Y bueno Los esperamos acá En el taller O en el hangar Gracias A vos también Gracias El tema de hoy Tiene que ver Con el maltrato Al pasajero El evento Ocurrió En el aeropuerto Londinense De Godwin Cuando un avión De la empresa British Airways Aterrizó en el mismo Y la pasajera Victoria Brinknell De 45 años de edad Y con capacidades Distintas Tuvo que esperar Aproximadamente 90 minutos Para que su vehículo Especial Llegara Al avión Es bien sabido Que en estas Circunstancias Se pide Lo que en la Argentina Denominamos Papamóvil La ayuda A bajar del avión Y por supuesto La alcanza Al aeropuerto Para que haga Los trámites Correspondientes Pero en esta oportunidad Esta demora Provocó No solamente El malestar De la pasajera Sino que aparte Le produjo A la aerolínea Una demora Adicional A su estada En el aeropuerto Por supuesto Que es un servicio Absolutamente Tercerizado No depende De la aerolínea Si del aeropuerto Que ante esta situación Le pidió disculpas A la señora Inclusive Vía Twitter Para lograr Un entendimiento Que por supuesto No se interpretó Pero que bueno Que ya Hace de esto Una mañana Casi recurrente Es importante Posible no comparar Con lo que pasa En la Argentina Que en los aeropuertos Mayoritarios Como puede ser Ezeiza O Aeroparque Cada vez que se Solicita El servicio De este vehículo Que nosotros Conocemos Como papá móvil Las esperas Son enormes Provocando también Este tipo De demora Pero también Es cierto Que muchos De los pasajeros Que piden Este servicio Al no Tener que pagar Adicionalmente Por este servicio Se piden De manera Innecesaria Llamemos A la reflexión De todos Para que realmente Cuando se necesite Se pida Porque Cada vez que uno Solicita Tiene que pensar Que a lo mejor Hay otro Que con extrema necesidad Necesita De este Papá móvil Para poder Descender De la luna Seguimos con el programa Pausa Y ya regresamos Con nuestro programa División Turbos Taller líder En el mantenimiento Integral de turbinas Y accesorios Aeronáuticos De la República Argentina Ingrese a nuestra página www.divisonturbos.com Walter Grosso División Aerocombustibles Calidad Seguridad Y tecnología Al servicio De la aviación www.waltergrosso.com .ar En lubricantes Para turbos Y jets No dude It's Man Turbo Oil El mismo producto Con la calidad De siempre Distribuidor Autorizado En Argentina Easy Parts 4214 0456 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